Soy David Castro y desde Brasil te voy a acompañar todos los días recorriendo cada lugar donde se vivirá la euforia del mundial. ¿Qué dicen los aficionados? ¿Cómo se vive la copa en las playas, en las calles, en los estadios? Anécdotas, historias y todo el ritmo de Brasil lo encontrará en Deporte B por Guatevisión. Eso que no ves del fútbol, nosotros te lo damos. Deporte B.